Te frustra no poder generar ingresos, eres ama de casa y siempre estás al cuidado de tu familia, pero tienes esa sensación de que puedes ser más productiva. Mi nombre es María Imelda Cardona y yo te puedo ayudar, así como he ayudado a más de 100 mujeres a encontrar su propósito reprogramando sus creencias. Hoy quiero invitarte al evento gratuito, 3 claves para reprogramar tus creencias en 45 días y puedas comprender paso a paso cómo encontrar las raíces que te esclavizan y no te dejan lograr lo que quieres. Lo único que debes hacer para recibir tu información es darle clic en el link de arriba o en el botón de abajo, pero hazlo ya, porque cuando este anuncio desaparezca, se irá con él la oportunidad de romper con ese ciclo negativo que no te deja avanzar en tu vida. Recuerda que el sufrimiento más grande es la ignorancia. Te espero adentro.